Locales En el discurso pronunciado durante el acto el Intendente Municipal César González enfatizó que el trabajo en conjunto y la voluntad es la mejor arma para ir resolviendo los problemas en todos los ámbitos El líder comunal destacó que desde un inicio la salud de la gente fue es y será primordial en su gestión de gobierno municipal y por ello dedica sus mayores esfuerzos para conseguir estos importantes e históricos logros. Cabe resaltar que estuvieron presentes en el acto de entrega por parte de la XVI Región Sanitaria Boquerón la doctora Esther Bogado directora de la Región Sanitaria acompañada de funcionarios técnicos y administrativos. El Intendente estuvo acompañado además por los señores concejales Edgar Arroyo, Julio de León y Alcides Rojas Cooperativa Fernheim Cooperativa Neuland FECOPROD Inverfín Record Electric Grupo Hilagro